Nosotros somos los niños de Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la localidad de Cáceres y hemos realizado un proyecto sobre el arte visual y creativo. Ahora vamos a hablar sobre algunos proyectos más destacados. Hola, yo soy Zurine y he hecho una máquina de crucer con una caja de cartón, hilo, tapones y luego le he puesto goma en. Yo soy Daniel y en toda la clase hemos hecho diferentes proyectos, como figuras de origami con papel y por ejemplo aquí tenemos un cubo de Rubik, pero hecho con papel en este caso y una lámpara con CDs que se iban a tirar, no se usaban y las hemos usado para hacer una lámpara. Hola, yo soy Fatima, yo soy Cayetana y hoy os vamos a presentar un proyecto que hemos hecho nosotros en nuestra clase, el quinto B, que es un álbum. Son dos vasos y un baño de cartón que tú metes en modo de tu música y amplía el sonido y se escuchamos a mí. Hola, yo soy Alicia y nosotros hemos hecho con una botella, pues hemos puesto unas aladetas y hemos construido un avión que siempre he hecho. Yo soy Nuria y hemos hecho con unas piezas, muchas de papel de distintos colores, las hemos juntado y hemos formado un film. Gracias.